Mira, este es un movimiento pacífico. Miles de ciudadanos hoy se han volcado a la calle en todo el país a exigir lo que es nuestro derecho. Que el revocatorio no tenga más demoras, que no tenga más obstáculos. Este país requiere salidas democráticas, pacíficas y electorales a lo que estamos viviendo. Y esa salida es el referéndum revocatorio. Hoy venimos todos de la unidad a exigir lo que es nuestro derecho. Que podamos ir a elecciones este mismo año. Y que los venezolanos con su voto decían si quieren esta crisis o quieren cambio.